Dele una nueva vida a su dentadura. Corrija las malas posiciones dentales en su boca. Recupere las piezas perdidas o alivie cualquier molestia en su dentadura. Para tener una sonrisa perfecta, visita la Clínica Dental del Dr. Pedro Castillo, quien usando materiales sumamente estéticos y durables, con procedimientos y tecnología moderna, te garantiza una sonrisa perfecta. Con atención a niños y adultos de cualquier edad. Recuerde que con una sonrisa puede comprar las cosas que no se venden. Aproveche primera consulta gratis y cómodos planes de pago. Clínica Dental del Dr. Pedro Castillo, Hotel Moderno, 1 cuadra del sur, Estelín, Nicaragua. Teléfono 2713-4462-8833-2765.